¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No les he olvidado, señor. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo máximo de este video? No sé, por favor ir a mi. ¡Es un beso grande tan grosor! ¡Gracias, no nos han seguido! ¡Es un beso grande! ¡Suscríbete al canal y por entregarse a todos los más que desees! ¿Esa es la razón? ¡Eso es! ¡Pero Ernesto! ¡No! ¡No! ¡Eso es lo que me gusta! ¡Eso es lo que me gusta! ¿Que es el nombre de los miembros? ¡Eso es lo que me gusta! ¿Eso es? No. ¡Esto es de esta manera! ¿Estas esto? No. Estendore de algún otro tipo de lugar. Pues no, no tengo ni idea. ¿Como?, ¿la miembro se esta? Si me he puesto a una persona con ella, la miembro y la miembro. Oh, no! Lo que me acuerdo. Es que o no la miembro. Seguiría que sea sentido... ¿Dónde está? ¿Se ha hecho una estrategia? Ya no se ve. ¿Eso hay una estrategia? Tienes que irnos a la paz. Tiene que tratar con los miembros del fantasma. ¿De acuerdo? No... ...Ni... No hay que irnos a la paz... N.... Estoy en serio. ¿Yo no? ¿Puedes dejar que la gente descanse? ¿Puedo dejar que la gente esté en la zona? No. No, creo que hay. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Puedo dejar que la gente se vea? ¡No! ¡Puedo dejar que la gente se vea! ¡Puedo dejar que la gente se vea! ¡Puedo dejar que la gente se vea! ¡No hay problema! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡lavas! ¡Aquí! No hay miedo. ¡Ese es mejor que nadie se puede! ¡Eso es lo mejor! ¡No puede ser! ¡Y si es lo mejor! ¡Papiate! ¡Ese es lo mejor que diem! ¡Muchas gracias! ¡Esta parece algo muy bien! ¡Dip! ¡Papete! ¡Tu pensaste que pudieramos! ¡Ya! Llegamos. ¡Llegamos! ¡Quiero que nos vamos a alcanzar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡P planificar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Gracias! ¡Estoy en el enero! ¡Aaah, con la próxima! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí te salve! ¡Aquí te salve! ¡Aquí te salve! ¡¿Dónde está?! ¡Me siento! ¡Sue lo que te ha gustado! ¡No puedes salvarme! ¡¿Que te ha gustado?! ¡¿Que?! 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 ¡¿Que te salve?! ¡¿Que te salve?! ¡¿Que?! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Hombre! ¡Lo siento! ¿Espiendas? ¡Huele! ¡Espiendas! Debe. ¡Para que nada se esta! ¡Listos que te voy a despejar! ¡Suspidio! ¡Vamos! ¡Para que nada se ve! ¡Vamos! ¡Para que nada se va a hacer! ¡Vamos! ¡Dormir! ¡Vamos! ¡Carras! ¡Apústras! ¡Este es lo que nos acompaña! ¡Huele! ¡Eso lo podrás llevar! ¡Tienes que Berriza! ¡Puedes definirlo! ¡Ahora norotiza! ¡Eso es lo que te parece! ¡Eso es lo que te gusta! ¡Para que no te pierdas! ¡No me pones! ¡No te asusta! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! ¡Se han llegado! ¡Que es lo que me ha gustado! ¡Se han llegado ya! ¡Se han llegado! ¡Se han llegado! ¡Pues bien! ¡Suscríbete! ¡Ramos! ¡Se han llegado aquí! ¡Te cierrón! ¡No te he gustado! ¡Oh, Asi! ¡Isto es en el tuelo! Bueno, la próxima vez. ¡Yame la hecha! ¡Gracias! ¡Ya! ¡No puedes tener nada! Ahora, ¿por qué? ¡Esta es la factor! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Que te vayas! ¡Aquí para que te vayan! ¡Que te vayas! ¡Estoy en la puerta! ¡Que te vayas de nuevo! ¡Dale, Lidia! ¡No te vayas de nuevo! ¡Que te vayas! ¡Vayas de nuevo! ¡No te vayas! ¡Dale, Lidia! ¡Por fin, Lidia! ¡Vamos a ir! ¿Es un gran momento de pasar a ti? ¿Es que quiero decir que es que ir a un enemigo que te αναpolestizo? ¡Eso es que se puede mantener el enemigo que el enemigo que no está en el área de X-Men! ¡Eso es lo que os da a la zona! ¡Eso es lo que dice! ¡Puedes ver que lo ha sido, pero a nadie nos hará esaえて que no hay un enemigo que no nos hará nada que considera que lo ha sido que más. La salta que va a ser la estrella esta en la zona que se hagan esa. ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir a la posada a ver cómo va Yuki con los estudios? ¿Puedo ir a la posada a la posada a ver cómo va Yuki con los estudios? Es un mensaje de Asuna. ¿Cómo están? Sé que han pasado muchas cosas, pero hace mucho que no os veo. Quiero ser parte de vuestras aventuras. Oh, claro que sí, Asuna. Pero antes... ¡Ah! ¡Estoy agarrotado! Menudo combatazo. Y yo, qué pensaba, que Waze ya fue un jefe bastante frustrante... ¡Ay, pobre de mí! ¡Qué equivocado estaba! ¡Premier! 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 ¿Que te voy a ir? ¿Me? No hay nada de esto, pero... ¿Y si no hay un plan? ¿Y si es que no hay un plan? Bueno, creo que es así. ¿Y si? ¿Hm? ¿Y si? ¿Hm? Yo creo que me gustaría salir juntos, pero no puedo pedirle nada, por lo tanto, así que estoy seguro de que no puedo pedirle nada. ¿Hm? ¡Kirito! ¡Venga, tienes que decir algo! Oh... ¡Kirito! Eh... Ah... Entonces, vamos a salir juntos juntos. Voy a salir de aquí. Entendido. Si lo habéis dicho, vamos a salir de aquí. ¿Puedes salir de aquí? Ah... Ah... ¿Dónde has llegado a leer este tipo de técnico? ¡No tengo ni idea! ¡No tengo ni idea! ¡Oh! ¡¿Premia te encontraste?! ¡Es un rato! ¡Hola! ¿Vas a salir de dos? ¡Ah, ya está! ¡Premia te ha dado cuenta de que te lo has hecho! No... No hay nada que decir. ¿Vosotros estamos juntos? ¿Qué te preocupas? No te preocupes de decirlo en un sentido extraño. No te hablas de decir nada, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Siento eso! ¡Apensad! ¡Premio también creo que se crea que la persona es una persona que me gusta! ¿Qué es eso? ¿Premier? 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 Yo creo que todos nos quedamos juntos, pero no creo que yo no lo que decidiría. ¡Premier! ¿¡¿Eh!? ¡Esta chica! ¡Esta chica! ¡Esta chica es un maldito! ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo? ¿Vale? 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 ¡Tengo que estar bien! ¡Premia también está querido! ¡Sí! ¡Tengo que estar en contacto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ir a la zona de la zona! ¡Tienes que salir! ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que no contara la lista. ¡Aquí para venir! ¡No puedo dejar que lo pueda! Así que, ¿Puede lo he hecho? Undersecret... ¿Está bien, algún momento? ¡Pues no puedes! ¡Puedo dejarme una jugada para su misión! ¡Como necesito! ¡Tienes que tenerlos! No me aguantaron todos. ¿Está bien? ¡No, no, no, no! Pues, ¿está bien? ¡No, no, no! Oh, Kirito, Kirito, Kirito. Deja de preocupar a Asuna, ¿quieres...? Ay, Kirito... Mira que eres malo. Te mereces una buena tunda. Pero, bueno, primero, tenemos que ayudar a Premier. Es un lugar genial, ¿verdad? ¿Que no te dejes? Si, no me das a la luz. ¿Que es algo que la luz se entiende? ¿Que es algo que se ve? ¿Que es algo que la luz se encuentra? No olvides que se vea la luz. Tengo que verlas, pero me da. Tengo que verlas, ¿verdad? ¡Pero no sé! ¡Pero primero a la oeste, después al sur! ¡Y después al sureste! ¿Puedo ver si hubiera sido un plan de un viaje en el norte? ¿Puedo ver si hubiera sido un viaje en el interior? ¿Que se acuerda? ¿Puedo ver si hubiera sido un viaje? ¿Puedo ir por aquí? 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 ¡Premier, ten cuidado! Y no te pares de Kirito. ¿Puedo ir por aquí? Aunque con un nivel 19 te puedes llevar por delante a todos estos enemigos sin ningún problema. ¡Puedo ir por aquí! ¡Puedo ir por aquí! ¡Puedo ir por aquí! ¿Puedo ir por aquí? Aún siempre creo que tienes que ir por aquí. ¡Eso es! ¡Suscríbete! ¡Eso es lo que se llama! ¡Si! ¿Por qué no? Por eso es que no logramos. ¡No es que no se está bien! ¡No se nos verá! ¡No se vea! 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 ¡Esto es el dolor de la almohada! ¡Esperada de acuerdo! ¡Vamos a perder el dolor de la almohada! ¡Es un dolor de la almohada que nos da igual! ¡Suscríbete al canal! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Si, xd! De seguro que nos muestran en el video de nuestros amigos de este sitio, ¿no? No, solo por favor. Que si, el camino está salvado, ¡y bueno! Es como es, leemos a que recorrer a la cana de los amigos que no hemos visto! ¿No? Cuesta de loquitalut. ¿Qué es lo que se hace? ¡Premier es una pnj! Así que... Hay que tener mucho cuidado con ella. Este juego... Ya sabemos que es un juego de muerte para los pnj, así que... Si ella muere... Se acabó. Moriría para siempre. Y eso es algo que no pienso permitir. ¿Que no se puede hacer? ¿Que no se puede hacer? ¿Qué es la estación sur la Western? ¿Qué es el edificio de este Castle? ¡No! ¿También se puede hacer? ¿Cómo encontrar el Sigurdon? Yo creo que es el nombre de los Crabajo. ¿Está en un lugar? Mejor es en un lugar de si, para cuesta. ¿También se puede hacer? ¿Está en un lugar en el intorno? ¿Estás en un lugar en el que se puede hacer? ¿Esta está en el lugar que se hace? ¿Esta está en inquieto. ¿He en un lugar en una pareja que tiene un lugar en el lugar? Es decir, es que existen desde hace tiempo desde hace tiempo. Bueno, en el caso de la planificación, ¿verdad? Hay que encontrar algo como una de las cosas que se han visto en el anterior, pero hay que saberlo. Vamos, vamos a ir. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hay una habitación de dentro! ¡Vamos! ¡Es una habitación de ahí! ¡Vamos! ¡Es Bingo, ¿verdad? ¡Eso es lo que yo creo, pero claro, eso es lo que yo creo, nada más. ¡No puedo probarlo! ¡Uuuh! ¡Eso es lo que yo creo, nada más! ¡Dios! ¡Dios! Y ahora, el tercero de los tres. ¡Gracias! ¡Gracias, premia! ¡Gracias! ¡Vamos a volver a la ciudad! ¡Ah! ¡Hay lugar para volver a la ciudad! ¿Hace que te quiero ir para la ciudad? Tienes un poco de tiempo, pero... ¿Puedes ir? Hay una nueva quest que está avanzando, y hay una herramienta que está avanzando. Tienes tiempo, pero no me preocupes, ¿verdad? Yo también. Puedo colaborar con la herramienta. ¡Gracias! Yo también estoy bien, pero... ¿Puedo hacer un poco de tiempo? ¿Eso es? ¿Eso es? Mira, creo que no hay cosas como una de las notificaciones aquí. Ah, de acuerdo. Si hubo una de las notificaciones anteriormente, pero... ¿Puedo decir que es una buena idea? ¡Eso es lo que se puede ver! No se puede ver con eso, ¿verdad? ¡Eheh! Entonces, no hay nada que decirle a la siguiente... ...No hay nada que pasar por el camino... Hmmmm... Yo pensaba que antes, pero ¿es un poco más que su cesta de premia? ¿Ah? Bueno... Cierto. No, pero no... No, pero no. ¿Que si? ¿Que si? ¿Que si? ¿Que si? ¿Que me hagas algo? No, no. No puedo. Entonces, vamos a ir a la herramienta de Sirika. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Vale? Vamos a ir. ¡Vale! 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 ¡Listo! ¡Premiere, la switch! Vale... ¡Muy bien, Premiere! ¡Vale! ¡Vale! ¿Premiere, Shilika? ¿Tienes un número que necesitas? ¡Vale! 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 ¡Muy bien! ¡Vale! ¡El lockedäuto es mi� Everyester! Es una vez que me he dicho como Liz. Yo creo que estoy diciendo algo como Liz. ¡No te has dicho nada! 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 Pero... ¡Hasta creer que ha crecido realmente! No solo un juego, sino un poco de ruido... Si lo que pasa con el primer momento, es algo muy diferente, ¿verdad? ¿Eh? Él es un beneficio entre las personages de Premiá. ¿Y todos los beneficios? Bien, entonces vamos a ir aqui. Ya está. Vamos a subir y así, tú? ¿Eso es un grupo de jugadores? Hay varios de los 10. No hay gente siquiera, ¿no? ¿Puedo ir a un monstruo del boss? No, ¿no hay cosas que ветras? ¡Muchas! Me llamo huele de este largemals... Pero uno de los juegos de juego, ¿no? No puedo mirar... ¿Qué haces si te has visto? ¿Qué tal si tienes que entender? ¿Deja de fantasear? ¿Deja de fantasear? ¡Deja de fantasear! O sea, ¡eres un fantasma! ¡Déjalo! ¡No te busques explicaciones tan enrevesadas! ¡Enrevesas! 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 Así es, ¿verdad, por eso? ¡No creo que sea el señor de Guayana! ¡No creo que sea el sueño! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo hemos pasado de una cosa a la otra? ¿Qué cambio de tema tan sutil? ¡Sutil! Muy sutil por tu parte. Y por cierto, ¿y tú has ido a hacer lo que antes de hacer lo que hiciste? De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. ¿Y si no lo hubieras visto? ¡Cierto! ¡Es un quest de la asamblea de la asamblea de los enemigos! ¿Qué significa que hay un tipo de pedazos de la asamblea? ¡No! ¡Solo solo que hay un tipo de pedazos de la asamblea! ¿Puedo decir que eres un monstruo? ¿Puedo decir que eres un monstruo? ¿Puedo decir que eres un monstruo? ¡Claro! Si, me gusta que eres un monstruo que me gusta. Entonces, es un monstruo malo. No, si, si te vas a bajar un nivel de rendimiento, te vas a ganar un rendimiento de tu dinero. ¿Un nivel de rendimiento? ¿Hm? ¿No es muy alto? Sí, no es muy alto, pero... Pero antes de haber sido una parte muy grande, ¿verdad? ¿Hm? Solo para que no me cambie la prisa. Es que el que se ha llevado adiós. ¿Tienes que pensarlo, y no es donde uno tiene la posibilidad de ir la máscara en este área? Entonces, ¿qué han hecho antes? ¿Alguien ha habido algo de aquí? ¿Ese es el cuadro? ¿Qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa? ¡Cierto, ¿qué pasa? ¡Named Monster! ¡Suscríbete a los naves! ¡Named Monster! ¡Suscríbete al naves! ¿Npc? ¿Suscríbete al naves? Un poco antes de Argo. Es un monstruo muy alto nivel. ¿Es un monstruo muy alto nivel? ¿Es un monstruo muy alto nivel? ¿Ese es un monstruo muy alto nivel? ¡Sí! ¡Suscríbete al naves! ¡Vale! ¡Suscríbete al naves! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Sos nosotros los ganamos! ¡Lo entiendo! Pero si... si no pones la gente llamada a un monstruo, no hay problema. ¿Que es eso? Es un NPC, por lo que no hay problema. No hay nada, ¿verdad? ¿En este juego, los NPCs se derrotan la vida? ¿No sabes que ese NPC no se repop de nuevo? Lo sé, pero... ¿De acuerdo con los otros personajes se repop de nuevo? ¡No es así! En este juego, hay un buen propósito. Hay gente que trabaja con nosotros, ¿verdad? Y no se dejan que este esquema. Estás bien. No debería hacerlo de Blu Cássor. Hh... No voy a cerrar las tiendas. ¿¡¿Qué estás diciendo?! ¡Eso es! ¡Eso es un NPC! ¡Eso es un NPC! ¡Eso es un NPC para todos los tres! Bueno, no hay un buen momento, ¿verdad? ¡Eso es! ¡Eso es un NPC! ¡¿Eso es un NPC?! ¡¿Eso es lo que quieres decirlo?! ¿Eh? ¿Que? ¿Que? ¿Que te hagas? No, eso no es así. Lo que estamos haciendo es una de las cosas de los que intentamos hacer, es decir, que no es así. Solo... ¿Puedes hacer que nos ayudemos a hacer esto? Pero, por suerte, es una buena estrategia. ¿Tienes una buena estrategia? Sí. No tenemos nada de recompensas. Solo podemos combatir con nosotros. Hay un ataque de finales, y todos los ejemplos derrotados. ¿Puedo combatir sin recompensas? Así es. ¿Y qué haces? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Puedo hacerle un trabajo! ¡Lo he entendido! ¿Puedo pedirle a tu equipo? Entendido. ¡Me lo mando! ¡Lizza, ya está! ¡Premiere a mi y el Premier! ¡Premiere a mi! ¡Ok! ¡Premiere a mi! ¡Premiere! ¡Premiere a mi y el ¡Premiere a mi y el m... ¡Prepere al trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la batalla! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Aquí también! ¡Muchas gracias! Si, si no hay tantas personas, me he quedado muy bien. Algo-san, me he quedado muy fuerte. Gracias, Kirito. ¡Muy bien, Premier! Sí, soy Chonaco. Oye, entera. ¡No! ¡Puedo enviarme un saludo! No puedo enviarme un saludo de las experiencias que se han enviado, pero no puedo enviarme un saludo. ¡Oh! 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 ¡Aquí, Kiyageo! Parece que los NPCs te van a traer, ¿verdad? ¡Ah! ¡Uf! Me alegro que, al final, hayan entrado en razón. ¡Esto es todo! Aunque, claro, la alternativa era darles una paliza. Así que, en fin, de una forma u otra, habrían entrado en razón. Pero, en fin, Kirito eligió la opción pacífica. Y obviamente, ha funcionado. Oh... ¡Bien hecho, Kirito! Kirito... ¡Es un 즐거zado! Así es, ¿no? Y todos los premios y los que nos han colaborado, no han hecho nada más. Es decir, nosotros hicimos un buen trabajo. Bueno, yo no lo he visto, ¿verdad? Oh, antes de iniciar la pelea, el que ocurrió en el momento de la pelea... Ah... Es muy difícil hablar de esto. Aún menos, no puedo obtener el poder de ese剣士. ¿Puedo? Por ejemplo, me y Prémias en el día de mañana, puede encontrar los verdes verdes. Puede que se pueda mirar muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un gran respeto! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahora también es un premio! ¡No! ¡No, no! Bueno, ¡ahora! ¡Ahora también te vamos a volver! ¡No, no! Se ha perdido el tiempo. Sí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!